¡Ten, ten! ¡Ay, tocaste el tipe! ¡Hola! Falsa, ¿cómo estás? Tienes tu boca y... Dos besos. Ay, piense que eras amaro. ¿Cómo estás? ¿Estás en mi casa? ¡Adelante! Oye, eh, yo... ¿Qué señor es tú? Pisi. ¿Y a Filip qué...? Acuario. ¿Aquario? Sí. ¿Y a Filip es de febrero? Ahora, el veintitanto de... Veinti... ¡Ah, concha mi mamá! ¿Qué día te ha gustado, y a Filip? ¿Qué día te ha ocupado, y a Filip? ¿Qué día te ha ocupado, y a Filip? El veinti... Uno. Léalo, porfa. ¿Qué día te ha ocupado? Sóplame. ¿Usted no le ha comprado regalos? Sí, le compré un regalo. Todo. Ya cambia de tema, porque hubiese medio olvidado. Lo que pasa es que como estaba pendiente, que ustedes nos tenían que decir la verdad. Está bien, está bien. Gracias por recibirme en tu casa. Eh... Pensaba antes de venir varias cosas. ¿Sabes? Eh... Me pasa algo bien particular, porque... Nosotros nos conocemos, yo creo, hace unos veinte años atrás. Más o menos. Más o menos. Pero hemos estado, creo que dos o tres veces en nuestra vida juntos. Y si es que... Eh... Entonces no nos conocemos. Es que yo en general no doy muchas entrevistas. Siempre es como que estoy cagada de la risa, río a la pelota, molestando y todo eso. Y... Y en vértigo podría haber... Eh... Como dos veces, pero me echaron. ¿Te acuerdas? Sí. Tú no te vas sola. Vas a decidir quién se convierte en el segundo o la segunda eliminada de esta noche. Separa a los hombres a continuación. Ah, los hombres. No, tienes que definir entre Cristian, entre Oscar, entre Pamela o Fernanda. Porque me llevó la contra y no me encontró la razón como mujer. Me llevó la Pamela. Pero fue muy buen programa cuando fuiste. Sí, si lo pasó increíble. Entonces yo siempre dije voy a ganar. Y esa vez podía haber ganado y me sacaron. Y ahí era la conversación con el vino, íbamos a hacer un saludo y todo eso. No se pudo. ¿Tenías buen genio o mal genio? Muy buen genio. ¿Sí? Sí. O sea, cuando me molesta algo como que sale mucho. ¿O sea, la fiera es un buen apodo o un mal apodo para ti? ¿Te representa? Es que lo que pasa es que yo creo que me llamaron la fiera no. Porque soy pesada ni porque soy mal genio. ¿Por qué es directa? Porque digo algo que no me gusta, porque no me parece o porque lo encuentro injusto. Y hay cosas que no tengo por qué meterme tan bien que hoy día cada vez he aprendido como a tener un poco más distancia. Pero siempre me meto en cosas que no tenía que meterme. Por ejemplo, cuando chica. Entonces defendía lo indefendible y dejaba la caga y al final me suspendían a mí. O me paso por los canales. Cuando digo algo me terminan siempre echando. Porque digo algo que no debería decirles. Pues digo, puta, sí, verdad. No debería haberlo dicho. Pero lo dije. Vamos a cuando chica. Tú eres de Puerto Aras. Sí, yo nací acá en Santiago y me fui a Puerto Aras a los seis años. Ah, ¿tus primeros seis años lo viviste en Santiago? ¿Ya? ¿Y cómo recordáis? Bueno, bien chiquitita, pero ¿tenés recuerdos de esos seis primeros años acá en Santiago? Sí. Mi abuelo vive en Lo Espejo. ¿Ya? Nosotros vivíamos ahí en Lo Espejo. Después nos fuimos a Baquedano, a Plaza Italia. Y después ya a Puerto Aras. Pues yo estudié acá en el colegio. Después en Vicuña Maquena, en República Argentina, en ese colegio. Ajá. Y después ya nos fuimos a Puerto Aras y tengo recuerdos de eso. ¿Quiénes vivían ahí en tu casa? ¿Con quiénes vivían? Mis tatas. ¿Ya? ¿Por parte de tu mamá? Por parte de mi mamá. Mi mamá. Y nosotros las doy yo y mi hermana. Mi hermana tiene once meses menos que yo. Ya, o sea, estabas los cinco. Sí. Ahí, los cinco. En ese minuto nos parecía tu padrastro, que es tu papá finalmente. Mi mamá por la oleada con él. ¿Por la oleada por estar afuera en ese minuto? Sí. Ya. Mi papá viajaba mucho, entonces se fue a estudiar afuera. Entonces mi mamá lo esperó, se escribían cartas. Hasta que llegó a Chile y ahí nos fuimos a vivir con él a Baquedano. Perfecto. ¿Cómo se llama él? Marcos Álvarez. Marcos Álvarez. ¿Y Marcos todavía ha seguido con tu mamá? Sí, pues ya han 36 años ya juntos. ¿Tu papá biológico es papá tuyo y de tu hermana? Eh, sí. Perfecto. O sea, estuvo dos hijas con tu mamá. Sí, pues la Pau y yo. Ya. ¿Cuánto tiempo estuvo él con tu mamá? Chuta, muy poco, porque yo me acuerdo que... De hecho, nosotros nunca hemos hablado mucho del tema de mi papá biológico. Uno, porque no lo conozco. Otro, porque no tengo idea mucho. Mi mamá nunca nos habló de él tampoco. ¿No tienes recuerdos de él? No. No tengo idea. Si está vivo o muerto, no cacho nada. ¿No sabes? Si está vivo o muerto. No, pero si no es mi papá, vos. ¿Cómo se llama él? Alfredo. ¿Y sabes en qué circunstancias él se separa de tu mamá? Sí, pero mi mamá tampoco cuento nada. Así como... Sé que hubo como... Es que era parecido que le gustaba mucho la chiquilla, entonces mi mamá tuvo problemas ahí. Pero en general no tengo un... Yo si me preguntáis, ni siquiera le he preguntado a mi mamá porque no me interesa. ¿Y no apareció eso en la adolescencia que uno dice, bueno mamá quiero saber? O en la niñez... No, porque yo ya tengo papá, entonces cuando tú a los seis años ya tienes una visión, ya estás con un papá, hay abuelos, dos familias, tres familias, hay todo un ambiente rico, nosotros somos súper achoclonados, entonces no hubo una necesidad de buscarlo. A lo mejor si no hubiera estado mi papá Marco, capaz lo más probable que lo hubiera buscado, capaz que no, no tengo idea. ¿Y él cuando se separa de tu mamá nunca más vuelve a verte o en algún momento vuelve? Sí, lo vimos un par de veces, pero después nos dejó plantado como típica esta historia. Puedo creer. Que no iba el fin de semana y eso, pero después como no fuimos tan chicas después y nos fuimos para el sur, era como que no era tema. Y... Así ni siquiera yo me acuerdo físicamente de él, nada. Nada, absolutamente nada. Yo te muestro una foto por ejemplo... Ah, no tengo idea. De hecho, yo me acuerdo estar en el 17, yo tenía 17 años, 16 años, una cosa así. Y me llama por teléfono, entonces me dice así como, hola, papá, soy tu papá. Y yo, ¿qué? Así como, ¿cómo mi papá? Mi papá se llama Marco. ¿Qué papá? No, soy Alfredo. Ah, le dije yo, qué bueno que estés bien, pues hasta luego. Y corté. Y mi hermana me llama por de todos los tres días, pues me dice, oye, me llamó Alfredo Agustín, me dijo que mi papá está más cagado a la cabeza. Y yo, sí, ah, sí, ¿verdad? Chao. Como ni un pesca. ¿Cuántos años tenés tú cuando tu mamá se empareja con Marco? Como cinco años tenía. Ya. Como era la Pascua, mami. Y, Marco, ¿a qué edad le hiciste papá? A los 11 años. ¿Te recuerdas ese momento? Yo me acuerdo que estábamos en el lago Chapo, en Puerto Montt. No, vivíamos en Puerto Montt. Sí, vivíamos en Puerto Montt. Bueno, ya vivíamos en Puerto Montt. Y un día mi hermana me dice, oye, si le decimos papá. Y yo le decía, oye, no le decía. ¿Cómo oye? Así le decía, oye, ¿me ayudáis en esto? Oye, ¿me faltó esto en la tarea? Oye, ¿me podías ayudar en este libro? Oye. Y cuando te despedí, no sé, buenas noches. Chao, oye. Chao, buenas noches. Chao, pero le decía, chao, oye, chao, le decía. Nunca, ni siquiera por el nombre. No, porque antes encima te enseñaban que decirle a alguien tu tía, lo era una falta de respeto. Pues si usted criaba a mí a la antigua igual. Entonces decirle Marco era como para tu boda, ¿cachai? Y no le iba a decir tío. Una ordinaria. Oye, tío, no me gusta. Entonces le decía, oye. Y un día la papá me dice, digámosle papá ya, dile tú primero. Y la, te quiero decir papá porque no sé qué ha sido la misma. Y yo, sí, igual te quiero decir papá. Así que adelante le vamos a decir papá. Y ahí empezamos, oye papá. Y mi papá así como. Ha entrado, ha sido heavy. Él se tendría que haber emocionado heavy. Sí, yo sé que después sí, porque habló con mi mamá. Mi mamá nos comentó algo y todo. Cuando tú empiezas a crecer en Puerto Vara, antes de eso te quiero mostrar una foto. Mira. ¿Qué cosa? Te voy a mostrarte una fotita. Mira. Oh, estaba en la banda. Esto fue acá. En... ¿Esto es Santiago? Sí. Cuando antes de irme. Eh, eh, eh. He tocado los platillos. Ahí, ¿sabes qué? Tenía piojo ahí. Oh, bueno. Es que los piojos, un clásico. ¿Vos esos te cortaron el pelo corto? Yo tenía el pelo más largo que esto. Ya. Mi mamá me cortó el pelo porque tenía piojo. Y una vez, lo que me hizo, ¿sabes qué? Las vejas deberíamos una de mandarla. Hacíamos puras hueás con nosotros. ¿Por qué? Me puso mi abuela. No encontró nada mejor que echarme parafina en la cabeza. Puta, que eso es lo más peligroso que hay. Pero te echaban parafina en la cabeza. Sí. Pero si yo me acuerdo también. Y volaba los piojos así, pum. Sí. ¿Y el pelo de cabeza después? Mal. Después te echan vinagre para que el agua brillara. El pelo. Todo eso me hacía mi abuela. Y yo decía que je... Y después volvió a tener piojos todo el rato. Y un doctor me dijo que tenía la cabeza dulce. Ya. ¿En serio? Ahí no existía el... ¿Cómo se llama? No, pero es verdad. Mira, la gente que tiene mucho piojo tiene la cabeza dulce. Nunca me llevaba la cabeza. Oye, y aquí te cortaba el pelo cortito por los piojos. Horrible, me veía. ¿Qué te acordás de esa época de tu mamá? Tu mamá es una mujer alegre. Es chispeante. Es como tú. Es muy parecido a mí. Sí. Tiene el mismo humor. Nos reímos de lo mismo. Hacemos ataques de risa. Pero así... Ataques... Estamos haciendo algo, miramos algo. Y ya... Es un ataque de risa. No decimos nada. Nos decimos locas. Ruyéndonos. Algo se están riendo. Algo están molestando. No sé cómo... Buena para disfrutar la vida. Alegre, sencilla. ¿Cómo es tu mamá? Sencilla. Sencilla no es, pero... ¿Le gusta el lujo como a ti? Sí. Pero no. A mi mamá le gusta más. Ah, ¿le gusta el bling bling? Sí. Pero en el bling bling es como le gusta todo más como... Igual. Y yo creo que de las cosas que yo soy maniática y de las decoraciones por ella también. Ella es súper así como pareció en eso. ¿Y tú tuviste más hermanos? Dos. ¿De qué edad vivía? Marco y Tomás en el 24, 22. Es que yo no me acuerdo de la edad. Bueno, si no sabéis disculpáis yo de tu pareja. Pero bueno, está bien. Pero son hartos más jóvenes que tú. A los 14 años yo me acuerdo que nace el Marquitos. Y después Tomás. ¿Cómo fue la época en Cali? Pésima. Horrible. Yo vi gente en mi casa abajo en el departamento matar, muerto, partido en la cabeza. Un gallo le dio 52 balazos a una persona en la cabeza y era como que tú le hubieras un hacha. Y estaba a la portada de la persona en un jeep. Partí de la cabeza y dije, bueno, esto no lo he visto nunca. Es como... Ya, pero una pregunta. Y dijiste... Yo no... Sentía que no era el minuto para quedar embarazada. ¿Pensaste en tener o no tener a tu hija? ¿Lo evaluaste? Sí. Yo normalmente dije si aborto. Pero no sé cómo se aborta. ¿A dónde tengo que ir? ¿Y cómo estabais con Manuel en ese minuto? Bien, no teníamos drama. O sea, yo creo. Igual siempre me cagó. Pero tenía un tema de que... ¿Cómo siempre te cagó? Siempre estuvo con Mina. Pues sí, Manuel nunca fue un gallo fiel. ¿Cómo eras tú? ¿Cómo eras cuando chica? ¿Cómo eras cuando adolescente? ¿Eras muy revoltosa? ¿Eres muy conflictiva? ¿Tú dijiste que eras como defensora de las causas perdidas? Era bien como medio marimacho. Me gustaba jugar fútbol. Me gustaba, no sé, andaba haciendo puras tonteras. Llegaba con los zapatos cochinos. ¿Fuiste polola cuando chica? Sí, a los 15 años pololíe. Hasta los año y medio. Después de nuevo año y medio. Y después ya me vine a Santiago. O sea, siempre igual que fueras chicas con relaciones largas. Estables. Sí, pues. ¿Qué te crees que iba a andar como una picaflor? No, pero para esa edad igual un año y medio es harto. Para los 15 años. Sí. Y después me vine a Santiago y ya no... ¿Por qué te echaban de los colegios? Una... En general me echaban porque era media rebelde. Y lo otro, creo que en el colegio así como que más así más heavy fue que me echaron al colegio Germania. Era un colegio jesuita. Que me echaron por participar en el concurso del 2017. Entonces cuando los concursos viste que salieron de la revista, salía como tu cara. Colegio, edad, que no sé qué. Y tenía que tener por medio de arriba cinco o cinco. Y yo lo tenía... Cinco o siete tenía ahí. Y me dijeron que ellos le daba un poco de vergüenza que yo participara y que no nombrara el colegio. Porque un colegio jesuita y no quiere niñitas como... Que yo era mal ejemplo para las otras niñas. ¿Y qué elegiste tú? ¿Cuándo dijeron eso? Que iba a participar igual, pero que iba a sacar el nombre del colegio nomás. ¿Y te echaron? Después de eso yo repetí. Primero medio me parece que repetí. Y ahí el cura me dijo... Bueno, yo igual tenía cuatro hojas de anotaciones, pero también adotaban por pura estupidez. Y ahí el cura que se llama Enrique Bole me dice que me tengo que ir porque justo hubo una ley interna de los colegios privados que el que repetía ese año se iba. ¿Y podés creer que yo fui la única que repetí? O sea, esa ley se aplicó solamente para ti. Y me echaron. Y mi mamá fue a pedir, por favor, ¿cómo voy a estar en un liceo? ¿Cacháis? Y hay dos, un colegio privado y como ochenta colegios fiscales. Entonces mi mamá dice, me voy, si me da lo mismo, estos viejos me tiran aburritos. No, es que voy a ir. Yo voy con mi mamá. Y mi mamá va al tercer piso del colegio, porque es un colegio gigante, con una cruz gigante. Está el padre y le dice, mire, ¿cómo no voy a echar a su hija? Tiene cuatro hojas de anotación y encima la basura, aquí se tiene que ir. ¿La basura se tiene que ir? La basura se va. Y mi mamá dice, ¿qué? ¿Te molestaban por algo particularmente? Por mis bigotes. Es que mi mamá nunca me sacó los bigotes. Por eso me decían Mario Oro, no por otra cosa. Ya te iba. Ya caché cuál es la otra cosa. Ah, te decían Mario Oro por los bigotes. Sí. Pero tenías mucho bigote. Medio bigote. Una hueá así, mi mamá. Y justo eran como acá bajitos, negros. Obviamente no soy rubia, po. ¿Cachai? Y yo le dije a mi mamá, sácame los bigotes, por favor. Las piernas pelúas y usa las calcetas hasta acá. Por favor. Y me dice, no, ¿cómo te vas a depilar? Las niñas no se depilan hasta los 15 años. Y yo, puta mamá, qué onda. Y por eso me decían Mario Oro. ¿Para? ¿En serio? ¿Y te decían Mario Oro? Sí, ahí va la Mario Oro. Una vez pinché con un gallo y le decían, se comía la Mario Oro. Y yo decía, bueno, ¿qué? Tendejo de mierda. Igual se enamoró de mí. Pero decía la Mario Oro. ¿A qué edad te viniste a Santiago? A los 16. Ya, explícame cómo a los 16 te vienes a Santiago. En un bus. En un bus, 14 horas. ¿14 horas de Puerto Aera? Sí. Y me vine... Lo he hecho varias veces. Lo hice un año entero. Todos los fines de semana. ¿Un año entero? ¿Te venías todos los fines de semana a Santiago y te volvías el domingo y te venías los viernes? No, me venía el día viernes, después del colegio, al mes 17. Ya. A la Pumanque. Ya. Después de eso animaba en ese tiempo Viñuela y nos íbamos al Parque Arauco. Ya. Y después de eso me devolvía, si llegaba el sábado a las 9 de la mañana, a las 7 de la tarde, estaba de nuevo en el terminal. ¿Tu cuerpo era muy importante para ti en ese minuto? No sé. Nunca fui alguien que se fijara mucho en mi cuerpo. Yo sentía que mi actitud era mucho más importante porque yo tampoco era la mina más linda del mundo mundial. Y camino chueco y soy súper tal talá. Pero yo veo unas fotos tuyas o veo, no sé... Sí, me veo espléndida, siempre. Pero en fotos. Pero cuando desfilaba con las patas chuecas, yo todavía me paro con las patas chuecas. Me cuesta en estar en una posición así recta. Y la mayoría de la gente que desfila tienen otra actitud. Y siempre Lady y yo de nada. ¿Y así de deporte en esa época? ¿Te preocupabas o el cuerpo que tenías? No, tenía cuerpazo. Ya. Y empezaste a venir, venir, venir. Ya. ¿En qué minuto te empezaste a dar cuenta que esto podía funcionar y que podías dedicarte a esto? Eh... Después del 2017, después del venga conmigo, yo le llevaba las bolitas al pollo. En... Las bolitas al pollo, Fuente. Ya. Venga conmigo. No, yo ahí la... No, ya acá las bolitas al pollo. ¿Te imaginas? Las bolitas del pollo. Que entre con mis bolitas. Con las bolitas saco los números. ¿Ya? O sea, eras la modelo. Sí, pues. Ya, esa fue tu primera pega. Mi primera pega fue la modelo del fin de semana. Del venga conmigo. Y... Y ahí fueron... Era tres meses. Yo me quedé en un hotel muy importante en ese momento. Y encontré que esta cuestión era es bacán. Entonces, encontré que era todo así como... ¡Ay! Tele, famosa. Esto me gusta. Vía a los famosillos. Estaba de generación 2000. Yo miré a la generación 2000. Mira todo esto así como... ¡Eh! Yo voy a ser mejor que todo ello. Canta. Ven y canta. Que la vida es buena. No te habrá problema. Ven y canta. Ven y canta. Ven y canta. Ahí empezó como... Y dijiste ya. Esto es. Y me voy a la voy a jugar. Cuando me empiezan a pagar. La plata. Sí. Cuando me empiezan a pasar plata. Y digo... Yo puedo vivir sola. Yo puedo hacer esto. Si me pasa enojan. Yo puedo vivir de esto. O no tengo contacto. No tengo, no conozco a nadie. Soy del sur. Y ahí siempre se preguntan. ¿A qué edad te casaste tú? Yo me casé después de nueve años de pareja con Manuel. Y ahí me separé al año y medio. ¿Y a qué edad partiste con Manuel? A los 17. ¿Cuando recién llegaste a Santiago? Llevé ahí un año en Santiago menos. Un año en Santiago, sí. Sí, hueona. Si yo me hubiera herido para afuera. Este... Yo sabía que este país me iba a quedar chico. Y me enamoré. ¿Me estás hablando serio? Sí, pues ¿por qué estás hablando nada serio? ¿Por qué sentí que este país te iba a quedar chico? ¿Qué sentí? Porque yo me quería ir para afuera y por eso me fui a sentar Miss Chile. La nueva Miss Chile para Miss Mundo es la señorita Lisset Sierra. Ella recibe el vestuario por 1.500.000 pesos. Viático por 1.500 dólares. Dos pasajes a Londres, país donde se realizará la final internacional de Miss Mundo 1999. Segunda Miss Chile es Pamela Díaz. Un fuerte aplauso para ella, que recibe dos pasajes vial al chile a Río de Canelo y vestuario por un millón de pesos. Yo sabía que mi peso era para afuera. A mí me costó mucho al principio porque yo era muy bruta, muy... Como, bueno, vamos a este tipo, era súper impulsiva. Y todo el mundo me miraba así como, tranquila. Hay que hacer esto. ¿Pero por qué vamos a hacer esto? Si tenemos que hacer... Tranquila. Si tú eres ido para afuera, ¿tú querís que la...? Sí, me voy yo de la baja. Además, la fisonomía latina... Y en Miss Chile, de hecho, se ganó... Yo le digo, bueno, ¿por qué van a elegir una rubia? Yo siempre reclamé si es... Hoy día el boom es solo en latina, año 98. Por fiados. ¿Y qué hicieron? A Lisset Sierra le le dijeron el pelo negro. Y era rubia, como tú. ¿Ah, sí? Sí. Entonces yo iba a casting, pero no había casting de morena. Después hicieron todas rubias. A mí me echaron de todos estos castings y me dijeron, Puta, ya de nuevo viene esta otra. Así me decían... ¿Tuvienes los castings de sacar así para afuera? Sí, hacían la fila entera y me decían... ¿Pero por qué de nuevo? Si ya hiciste el video hace una semana. Puta, es que sabía que estaban buscando gente para las manos. Pero bueno... Pero gente no morena, blanca. ¿Cómo casting para las manos? ¿Cómo? Casting para manos, para cremas. Ah, tú. ¿No es que fuera solamente el casting para parecernos conversantes? No, iba todo de manos, de uñas, de pelos, cejas. Toda la cual quería plata porque me gustaba el tema. Entonces hacía el casting. ¿Venías el casting de manos donde no se veía tu cara? ¿Solamente tu mano? Sí, pues me decían que no porque era muy morena, porque el pelo, que la hueá que tiene que ser este y lo otro. ¿Tuviste un buen matrimonio? Es que dentro de todo tuvimos casi 11 años que para mí igual fue entretenido. Conocí, viajé, mauré. Me gustaba mucho la tele, entonces veía mucha televisión. A veces no tenía nada que hacer en otro lado. La trini llegó muy chica. La trini llegó muy chica, entonces yo empecé a hacer como vida casi de señora a los 19 años, ¿cachai? La trini ha hecho a los 19 años y mío, entonces era heavy, po. En la época que tú partiste, sobre todo en la cosa mediática, yo creo que esto iba cambiando, pero en ese minuto todas las modelos, la gente que participaba en concursos de belleza en ese minuto había, todas muy fuertes en los medios, en la tele, mucha relación con el mundo del espectáculo, con los empresarios, los futbolistas, había todo un circuito. ¿Te ofrecieron cosas, por ejemplo? ¿Te ofrecieron, no sé, ser pareja de alguien por conveniencia? No, porque mi personalidad no es para eso. Es muy difícil que a mí me ofrezcan algo. Una, porque tengo así una boca, medio psicona. Otro es porque mi carácter es muy fuerte y en general no soy la persona adecuada para ese tipo de personas que te ofrecen o te piden cosas. Nunca. ¿Y nunca? Me hubiera encantado, sí. No, me estoy cuidando. ¿Qué cosa? ¿Que te ofrecieron algo así? No, pues me hubiera, o sea, yo el otro día hablaba, me hubiera encantado que me dijeran con mí, pero eso como yo soy, que esa fiesta es a Dubai. Ah. No, no. ¿Esa fiesta de Dubai existe? ¿De verdad? Sí, pues, existe. Yo tengo amigos que han ido. Y yo digo, puta, no es que fueran a hacer el amor con el gallo, sino era con un grupo de modelitos que iban a una fiesta de un gallo que le gustaba, entonces la harén de tal árabe. El otro, otro equipo, ¿caché? Entonces, entonces, como que se pelearan las chiquillas más guapas. De ahí a que te guste otro gallo, otro... ¿Pero que iban a acompañar con estas fiestas? Bueno, las fiestas. Y les pagaban diez mil dólares. Las menores. ¿Y tus amigas siguen yendo alguna? Eh... no, ellas están casadas con el árabe. No. Están casadas con diez hijos. No, pero después dejaron. Vamos a... ya. Una de ellas súper famosa. Pero no te lo voy a decir. Ya, vamos, vamos para afuera. ¿Cuántas veces te había operado? Puta. Harta. Como siete veces. No, está hablando de cirugía estética, ¿no? De cirugía de... Cirugía estética. Pues tres veces las pechugas. Me hice adominoplastía. Me le decían por el ombligo, que no es mío, pero me lo hice. Eh... Lipo. Lipos. ¿Qué más me hice? En la cara nada. Es lo único que tengo bien. Es muy linda la cara. Sí, soy hermosa. Pero en general todo para casi entera. Traste, me hice. Pensé que hay grasa en la espalda. ¿Traste? Sí. Te vas a limar la espalda un poco y te ponen grasa en los cachetes. Pero ya se derritió, ya eso hace tiempo ya. Fue hace siete años, pero era siete años. Me puse un colado. Como en un 250 se hace. Ya, yo tengo mucho que conversar contigo. Te quiero operar. Me encantaría, pero me da miedo. Oh, qué cobarde. Ya vamos. ¿Queréis tomar algo? Lo que tú tomes. Yo tomo espumante con una bebida blanca. ¿No voy a generar problemas si me pongo acá? No, yo nunca me siento acá. Me tiro allá a los suelos. ¿Aquí nunca te pones con nadie? No, es difícil. ¿Cómo me pongo con nadie? Qué ordinaría. O sea, no, pero no te sientas con nadie acá. ¿Nada? Eh... Con los niños. Hace un rato de juego y todo. Pero en general. ¿En pareja no? Sí, obviamente con Jan Felicio. Venimos para acá un rato y todo. Pero siempre estamos con los niños. ¿Cuánto tiempo llevas ya con Jan Felip? Como un año. ¿Estás contenta? Sí, lo que pasó bien es que nos cagamos la risa. Tenemos el mismo sentido del humor. Entonces, cuando tú estás riéndote todo el rato, ya es bacán. Nos reímos de nuestra estupidez. A veces yo le pregunto a él. ¿En serio me estoy preguntando eso? ¿Cómo estás amando hoy día en tu relación con Jan Felip? Eh... Ay, mucho más relajada. Aparte que yo en general cuento todas mis cosas, ¿no? Jan Feliz sabe toda mi vida, para atrás, para adelante. A veces no me contís tanto porque... Demasiado. Pero en general somos muy parecidos. Muchas cosas de soltar, de hablar. Yo hoy día no aguanto cosas. Él seguramente tampoco. ¿Quién aguanta ahí? Eh... Es muy difícil que hoy día aguante... No sé, pues... Eh... Los engaños. Yo creo que hace mucho tiempo ya decidí... Claro, tú dices... Uno nunca se acuerda cuando dice Ah, yo no lo perdonaría a mi marido. Bueno, yo no lo perdonaría hoy día. Antes sí, hoy día no. Antes... Me vi obligada porque estaba enamorada y no tenía otra forma y sentía que va a cambiar, que va a hacer esto. Hoy día no. No aguanto nada por eso. ¿Tú sientes que él ha hecho que tú estés más contenta, más feliz, que estés mejor? Eh... Sí, por supuesto que sí. Sí, de hecho, yo... No solo un día de... Yo siento que él es mi mejor panorama... Muchas veces que a veces te vas a juntarte con amigos, cosas así. Pues ya entero me pasaba. Igual lo paso bien con mis amigos, me junto y hacemos un choclono. Ojalá suba amigos con mis amigos y de ahí ya nos conocemos todos y es bacán. Pero es rico tener un panorama que yo me puedo tomar un copete y... Estar hablando hasta, no sé, hasta las cinco de la mañana, cagado de la risa, sentado en un balcón. Entonces tú eres mi mejor panorama. Trápate. Trápate un poco. No quiere que muestre. Se va a tener que acostumbrar nada más. ¿Sí o no? Ay, que está enamorado. De ahí está. Hablemos de él. Nos quedamos pendientes ahí. Ya, conociste a Manuel en qué... ¿Cuántos años tenías cuando conociste a Manuel? En 17, recién cumplió. ¿Y él tenía cuánto? ¿21? ¿20? ¿En su carrera ya súper exitoso en ese minuto? Estaba en Colo Colo. Sí, pues era como el bacán. Era como en su momento... Por eso cuando yo digo, siempre me cago en la risa, digo, era como el Elsie Sánchez, la Maite Rodríguez, porque nos seguían a todos lados, era todo gratis, todo era maravilloso, el futbolista. Iba el lunes, todo era como lindo. Tengo entendido que está pololeando con Manuel. ¿Con Manuel Alejandro? ¿Con él? ¿Es esto cierto, Manuel? ¿Es esto efectivo? No, no, perdón. ¡Ah! 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 Lo conozcamos, lo conozcamos. Dice que por eso dejó las palmas, ¿no? Oye... ¿Recordáis cómo enganchaste con él? ¿Cómo... cómo... cómo finalmente... Nos llamamos por teléfono. Ya. Y hablamos y nos quedamos de juntar y fuimos... eh... yo tenía que ir a la solteresita. Yo soy de gota de solteresita. Y ahí ya partimos, no sé, a la semana ya estábamos pololeando. ¿Al tiro? Sí. Yo soy un poco intensa. ¿Venís muy intensa? Sí. Cuando quiero algo es al tiro. Ya. No, no esperáis. No. Aunque me equivoque. Y aparte todo el mundo dice, no será muy rápido, no es esto. Bueno, no sé. La vida dirá después, el día de mañana no esté nomás. ¿A cuánto tiempo te fuiste a vivir con Manuel? Al año. O sea, ¿tú eras en ese pololeo donde él jugaba en Colo Colo? ¿Tú estabas ahí en tu departamento? Yo después del Miss Chile. Ya. ¿Qué hice el Miss Chile? Eh... Que perdí. Que yo pensaba ganar y después yo ya me iba a ir para afuera. Yo sentía que era mi carrera internacional. Y... Yo creo que hasta él ahí hizo cosas como para que yo no ganara. ¿En qué sentido? En el sentido que él no estaba contento que yo fuera famoso, que yo estuviera trabajando en la televisión y que si yo partía en este tema de la tele, obviamente no iba a estar con él porque iba a hacer mis cosas igual. Y cuando él Miss Chile yo lo vi muy presente estando, como obviamente era súper conocido. ¿Tú sientes que era un influyón que no iba a ganar? Sí, yo creo que sí. O que él, pues tú, hablaba con ciertas personas y de hecho le pregunté y siempre se quedaba calla después. Pero bueno, como yo estaba enamorada, después nos fuimos a vivir a las Islas Canarias. Ahí él agarra un muy buen contrato de futbolista y se van a ir a las Islas Canarias. ¿Cómo fue esa experiencia de las Islas Canarias? Yo era chica. Tenía 18 recién cumplidos. Y tenía que hacerme cargo así como de dueña de casa, lejos de mi papá. Una relación inestable. Y como él obviamente ganaba sus lucas, era como el dioyo, un poco está ahí como asumida. Yo creo que en general la señora de un futbolista es una chiquilla media asumida. ¿O sumisa? Bueno, esa es la palabra. Sumisa, me equivoqué, disculpe. ¿Es sumisa? Es sumisa. ¿Sí? Sí, aparte que para que le vaya bien él, tú también tenés que hacer un rol como detrás todo el rato. Si él es el importante, tenés que estar con él, que esté activo todo el rato, sus horarios tampoco no son mucho. En general, hoy día yo creo que entrenan mucho más que antes. Él tenés que dejar de familia, tú vas con él para todos lados, te alejas de tu amistad. ¿Eso no te acomodaba? Sí, me acomodaba, me gustaba. Conocía gente nueva, a mi persona es como súper fácil también para estar adaptada a ser en cualquier lado. ¿Y en Canarias cómo era la vida? Llevaba una vida muy lujosa, ¿sí? En general siempre fue así, pues. Vivíamos en un departamento que así atómico y veía frente como se veía un pedacito de África, ¿cachai? Era todo así bacán, iba ahí al estadio y te recibían como, todo así como limosina, todo era maravilloso. ¿Y en qué minuto quieres embarazar? ¿En qué minuto? Cuando yo me separo. Me separo de él porque me vine a Santiago, nos peleamos y me vine a Santiago. Y, pero había tenido varios como que me vengo, que me voy, que me voy, entonces mi papá yo creo que estaba en chata conmigo. Y en un momento me vengo y él, y ahí quedó embarazada. Después nos fuimos a Cali. ¿Cómo recibiste ese embarazo tan joven? No, yo lo pasé pésimo. Yo no quería tener hijos y decía, puta, me cagué de la vida. Y ahí después nos teníamos que ir a Cali. Ya, pero una pregunta. Y ahí dijiste, yo no, sentía que no, no era el minuto para quedar embarazada. ¿Pensaste en tener o no tener a tu hija? ¿Lo evaluaste eso? Sí, ya en un momento dije si aborto, no, pero no sé cómo se aborta, ¿a dónde tengo que ir? ¿A quién le digo? Soy mal mirada. Después empecé un tema de que... Siempre pensé que si uno aborta, no sé si estoy bien o mal, que si yo abortaba decía, puta, tengo las condiciones, tengo alguien que me apoya, estoy en pareja, tengo las lucas, no era nada grave. Si me cortaba a mí mi momento de seguir trabajando como yo quería, puta, ya aguanto. Y después dije, ya voy a abortar. No, no voy a abortar. Y después dije, ¿qué pasa si aborto? Y el día de mañana quiero tener un hijo y como están todas las veces, voy a matar una vida, que nace... O sea, todo era como súper... como... cristiano, todo el tema. Y dije, ya no, mejor no voy a abortar. Porque dijo, si aborto, y el día de mañana voy a tener hijo. ¿Y qué pasa si mi hijo después se enferma o cruza la calle y queda con una enfermedad? Y eso era como... culpándome a mí, que yo había abortado antes. Entonces tenía culpas de... Y dije, ya, chao, no. ¿Lo conversaste con Manuel eso en ese minuto? No, nunca. No, yo quiero decir, mis decisiones eran como mías nomás. Pues él como que... aceptaba o entendía y estaba metido también en el tema de que estaba como el futbolista de moda y entonces lo único que quería que era trabajar, ganar plata y obviamente jugar. Cuando nació la trini, ahí volviste a pensar en esa decisión que habías evaluado de abortar o no cuando la miraste. No, porque ya se me había olvidado el tema un poco de la tele y uno porque... yo pesaba 94 kilos. Entonces decía, ¿qué? Voy a esperarme un año más, voy a perder entera, voy a terminar después y volveré después a hacer tele como yo quiero. O sea, aparte que yo soy seca. Así que es como que no me importó después. Y después empezaba como tener un tema familiar, viajar, a pasarlo bien, a conocer. ¿Cómo fue la época en Cali? Pésima, horrible. Tuve casi, no sé, cinco meses, seis meses y me vine. Una porque estaba en el año 2001 estaba súper peligroso del tema de los narcos y todo eso. Yo vi gente en mi casa abajo en el departamento matar, muerto, partido en la cabeza, porque todos los diarios eran... yo me traje a los diarios porque me creyeron lo heavy que era, que cuando tú, un gallo le dio 52 balazos a una persona en la cabeza y era como que tú le hubieras y un hacha y estaba a la portada de la persona en un jeep, partía la cabeza y dije, bueno, esto no lo he visto nunca. Es como... y siempre teníamos que andar en un auto, no sé, un auto como chatarra, así como para que nadie cachara que tuviéramos lucas o no. Vivíamos en un departamento blindado. Todo era heavy. ¿Cómo era el día a día, cuando tú? No, yo estaba encerrada todo el día. No hacía mucho, porque primero estaba guatona, porque no me gustaba mi cuerpo, esa 94 kilos, empezó a hacer dieta, me dio una gastritis enorme porque bajé peso, después no bajaba, subía y todo. Entonces no era agradable para alguien que tuviera 19 años. ¿Y cómo estabais con Manuel en ese minuto? Bien. Que él... él bien, no teníamos drama. O sea, yo creo, igual siempre me cagó, pero tenía un tema de... ¿Cómo siempre te cagó? Siempre estuvo con Mina. Si Manuel nunca fue un gallo fiel, ¿cachai? Cuando yo lo digo, me cago en la risa hoy día, pero yo no me enteraba después de los 6, 7 meses. Terminábamos un rato, volvíamos, lo perdonaba, éramos como cabros chicos. Él tenía, obviamente, llevaba la relación, obvio. ¿Era el que mandaba la relación? ¿Así lo definís tú? Yo creo que sí, por un buen tiempo. Hasta cuando yo empecé a avisparlo. Me sabía decir, bueno, está bien esto. O a veces eran rumores, a veces eran mentiras. Él también te hacía creer que eran todos mentiras. Entonces todo era como... Yo muy sola también. Claro, era un circuito, digamos, una forma de vivir que... Y pasa, yo creo que pasaba que cuando tú estás con... Yo estaba con él afuera, era muy entretenido. Pero tú llegabas ahí a Chile y ya la cagamos. Las fiestas, los amigos, el amigo Goma, el amigo de aprovechadores, el amigo de siempre. Entonces era carrete, 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 y uno no hacía mucho. Y cuando vuelven de Cali, ¿tú te volviste a los 6 meses? ¿Qué pasó ahí después? Él se vino, porque no lo pasó tampoco bien. Si pasa que igual también se lesionó, entonces tuvo una infección, después volvió a Colo Colo, y después nos fuimos a... a Israel, a Tel Aviv. ¿Y a Israel? ¿Cómo fue la vida en Israel? Ay, me encantó todo. Es como... que Tel Aviv es como Miami, mucho más como... había mucho deporte, a veces no entendía, hay gente que estaba ahí así, como contra un árbol, a las 6 de la tarde con esos rulitos, y decía, ¿qué les pasa? Entonces para mí era todo nuevo, era mirar todo, era observar. Había gente que me encantaba, que hacía deporte, odio el deporte. Entonces a mí no me gustaba nada, pero todo era mirar, entender, y iba a ir al supermercado, yo... cero mi idioma, y yo... entonces tú pensás que peleaban y nunca peleaban, y hablaban así. ¿En qué minuto tu matrimonio se quiebra? Ahí. Cuando yo me voy a Tel Aviv, yo tenía tres meses de embarazo de Mateo. Y... sale una cosa como una prensa, y me acuerdo que Ale Valle, me dice, oye, me dice, estoy hablando con Manuel, y digo, no, no, qué raro, porque yo en general hablo con él casi todos los días. Y me dijo, pero no hablo con él como en tres días, no, me dice que hubo un accidente, y Manuel se había caído en un barranco así, y... y de repente, sí, pues me llamé a él, después como si efectivamente se cayó un auto, pero... venía de una bea fiesta, con chiquillas, con todo. Y yo dice, estáis segura, bueno, voy de sorpresa. Y me fui de sorpresa para pasar en los zapatitos, y tal, cualquier hombre y todo. Y estaba, me acuerdo, no, ese era el hotel, que el hotel conocí, porque era un auspicial, y estaba en la presidencial. Y yo llegué a la recepción con la Trini, tenía cuatro años. Y le digo, la galla, justo me tocó, por suerte una venezolana. Y le digo, oye, vengo acá, pero tú de dónde eres, de Chile. ah, me hizo el chileno. Puta, ¿todos lo conocían al chileno? ¿Dónde va? Y yo, sí, soy el chileno. Me dice, ¿y tú querés? La hermana, le digo yo. La hermana, sí, y sí, me va a comerme. Ah, me dice, pasa. Y toco, no habría, no habría, y salió una chiquilla. Y yo dije, ya, este huevón está mal loco. Se acabó todo. Y ahí dije, ya, me voy a quedar un mes y medio más. Le dije las cosas súper claras, estoy embarazada para que sepas, pero yo no voy a perder aquí, Jerusalén, voy al mal muerto. Toda esta cuestión de que estoy acá, voy a estar un mes y después yo me vengo. Y ahí terminamos. O sea, tú te separaste mientras estás embarazada. Sí. Y ahí, ¿quién te contenía a ti? Porque estabais sola ya. No, sí, igual ya estaba cansada ya. ¿Cómo es tu relación hoy día con Maribel? De Oli y Chao siempre, desde que me separé. Oli y Chao, puede ver a los niños cuando él quiera, pero en general yo me hago cargo de mis hijos casi sola. ¿Cómo? Porque mucho tiempo después de que me separé, yo pago todas mis cosas sola. ¿Tus cosas o las cosas de los niños? Todo. Todo, desde que me separé. La Patrini tenía siete años, todo, él no, como que se hizo cargo como de ser buen papá presente, entre comillas, como se puede decir. Porque yo obviamente tengo un tema de separar el tema de las lucas con ver a mi hijo. Tenería en clonar. Lo cual nos pasa siempre. O sea, para entender, la Patrini está Mateo y los niños dependen 100% de ti económicamente. Sí, hace años. Todo el tiempo de que me separé. Yo me mandé una embarra heavy cuando fui a dicha, todo esto. Gonzalo Cordero era el director y estaba en mi oreja. Y yo la primera estupidez que hago, digo, chiquillo, hagamos la ola. ¿Y eso qué significó en tu carrera? ¿En tu carrera mediática? Ahí te convirtiste la fiera. Sí, pues. Yo salí como en doce portadas y la última noticia pone, la fiera, dejó la embarrada, la fiera, la fiera. Y dije, ay, qué bacán, que voy a llegar la fiera, y ahí fui la fiera. Ya, tú voy a poner esta canción y te doy un regalo. No voy a regalar joyas. Sabes todo lo que me pasó y me voy a regalar un collar. ¿En qué momento te vuelves a enamorar de nuevo? A los ocho o nueve meses, yo partí después con Rodrigo One Rey y ahí estuvimos cuatro años. ¿Tú viviste con Rodrigo? Sí, vivimos como tres años y algo. ¿Y cómo fue esa relación? Bacán, yo lo pasé bien. Y aparte tuvo un tema también con Mateo súper bueno. Bueno, Mateo era muy chico, tenía once meses. ¿Qué pasó? ¿Qué tipo de relación tuvo Rodrigo con Mateo? Yo creo que hizo un tema como de papapo. O sea, viajaron, lo pasaron bien, fue entretenido. Latino en ese momento era muy padre de su papá, entonces yo también lo pasaba bien, entonces yo dejaba que Latino salga donde es su papá, entonces era como la familia feliz. Terminas con Rodrigo. Rodrigo dice que generó una relación muy bonita con Mateo. ¿Esa relación se ha mantenido en el tiempo después? No, después nunca más. Y tu tercera relación importante es la última, ¿no? Sí, cuando me casé con Fernando. ¿Tú, Fernando, lo conociste acá en el colegio? ¿O no? Sí, en el colegio los niños. ¿Porque son apoderados en común? Sí. Fernando es un gallo más de mi lado, ¿no? Sí, tiene tu edad más o menos. 45, 46. Entonces era como todo más o menos normal, los hijos en comunes, colegios, estamos trabajando, o sea, todo era familiar, todo era ese tema. Y ahí estuvimos cinco años, y nació la Pascual y todo. Y con él me casé por recibir. ¿Cómo fue la experiencia de juntar a todos los niños? Bacán. A mí me encantó todo. ¿Funcionó? Sí. Dicen que muchas veces los niños, se casan los papás de segundas relaciones, pero los niños no están enamorados de los hermanos. No, los niños eran bien, y era buena onda, la trinera era la más grande, pero eran compañeros de curso, Mateo y Nicolás, entonces era todo bien. Es una ya drama. Para mí fue un costo igual que ahí, porque yo era vio, entonces me tenía que hacer cargo de cosas que uno tenía que ir aprendiendo, tu hijo, los de él, hacer una familia que sea entretenido, mis papás, todos, papás de él, hermanas, todo un tema familiar. Tú siempre con la intención, incluso diría la obsesión, de armar un plan familiar potente. Es que no es mi obsesión, a mí me gusta estar en familia, encuentro que es entretenido estar en familia, y yo estoy educada de que todos tenemos que llevarnos bien, que hacer que todos estemos juntos, que lo pasemos bien todos juntos, que claro, no será todos los días, pero la vez que te juntes, ojalá sea, no sé, una vez cada 15 días, una vez a la semana, no sé. ¿Por qué saca tu matrimonio en tan poco tiempo, entre comillas, cinco años, cuando ya había 20 días tan adulta y en un proyecto familiar tan bonito? Por temas que son muy personales, que involucran a él más que a mí, y yo tomé la decisión que por sanidad mental de retirarme de ahí. Entiendo que el tema no me lo vas a decir porque es un tema de él y no querés involucrarlo porque tenés una hija con él y tenés que ser respetuosa de eso. Entonces te lo pregunto desde la perspectiva tuya, porque imagino que viste cosas que no querías seguir viviendo y que sentiste que no tenías mucho más que hacer ahí. No, yo hice todo lo que tenía que hacer. Yo, de hecho, mi separación fue, y lo dije, salió un portal a la última noticia y yo ya hice todo lo que tenía que hacer. Yo hice todo, no había otra más opción. No me cuestionó nada, no me parece así como que voy a estar sufriendo. No, no fue nomás. Y bueno, y cada uno con lo suyo y vamos para adelante nomás. ¿Estás deprimido alguna vez? No. No. No, qué heavy, no. No. Lloro un rato, lloro, grito, escándalo. Todo. Mi pieza oscura que nadie me vea y después... Listo. Ya lloré, ya grité y todo. Puedo pasar semanas que estoy como aislada, no me junto mucho con la gente, estoy pensando, analizando. Soy medio enojona cuando estoy así, entonces yo me aíslo un poquito y después vuelvo a la realidad. ¿Has elegido mal en el amor, crees tú? ¿Qué crees tú? Pues hasta no sé. No. Es que yo también me voy desayunando algunas cosas que no sé. Es que yo encuentro que todo lo que me pasa no es que uno dice ay, me lo parezco. No, pero siento que por algo elegí eso, algo pasó. Cada vez vais aprendiendo más, vais viendo otras cosas, ya estoy más vieja, son todas relaciones muy distintas, muy distintas edades. Hoy día vais queriendo, con mi mamá es que un día me lo vais a querer a los 20 de una forma, a los 30 de otra forma, a los 40 de otra forma, a los 50, me imagino que aprendáis alguna cosa de todo lo que viste, y es verdad, creo que cada vez uno está más resuelto, entiende más cosas. ¿Y cómo? También son culpas mías muchas cosas también. ¿Qué es culpa tuya? Yo tiendo un poco a resolver todo. ¿Te casarías de nuevo? Siempre. Si entretenido la fiesta, pues. No, pero estoy hablando de puta fiesta podría ser acá igual también. Sí, pues me caso feliz de nuevo. ¿Estás enamorada? Sí. ¿Tú le decís te amo? I love you. ¿Te amo? ¿Te amo? ¿O te quiero? ¿O te gustaría decir te amo? Sí, si no decimos te amo, todos nos cajamos en la risa. No, no, eso es un hueveo. Eso es un hueveo. ¿Tú le has dicho así te amo? Sí, pues si estamos enamorados. ¿Te parece algo raro? No, nada. No, estoy preguntando. ¿O tengo que esperar más tiempo? No, está perfecto. ¿Qué es tan importante para ti el sexo? ¿Hoy? Hoy. Harto. Lo paso bien. Será que estoy más vieja? Estoy más como... ¿Más resuelta? Sí. ¿Y antes no lo pasabes bien? No, igual. Pero en general no me gusta hablar ni de sexo, ni dinero. ¿Qué opinías de lo que está pasando en el país? Podría comer primero. Podría ir a morzar y después seguimos conversando. Ya, porque voy a conocerte más. Bueno. Quiero pipí. Estoy hace una hora esperándome. ¿Sabes qué hace pésimo? Estoy atorada. ¿Y con la manga gástrica? Ay, qué felicidad. ¿Ya tenías el hambre? Sí. Tenía hambre. ¿Tú sabes? Cuando... Pero esto es como... ¿Se fue a tener un hotel? Ah, siempre. Me encanta. Que no se nota pobreza. ¿Te gusta esto como de la...? ¡Carga las moscas! Esa. Sácala. No, pero ahí estás bien. Oye. ¿Qué? Ya, ¿por qué locos? ¿Por qué? Porque los compras y no los cocinás. Están listos. ¿Qué crees que te va a hacer? ¿Qué? ¿Una cazuela? Pensé que te gustaban los locos. O sea, que no como locos hace un año. ¿Es verdad que al hombre le pasan cosas con los mariscón? Puta, a mí no me pasa nada. ¿Es mentira esa cuestión? Es mentira. Porque además te... Dicen que te pasa algo, que se te apuna y que te dan más ganas de tener sexo. ¿Pero tú no hablas de sexo? No, pues dicen. Yo no soy hombre. Es decir, no tengo pilín. ¿Cómo es? ¿Ah, tú dices que se provoca así como una erección o...? Sí. No, no, no. A mí me da sueño. Hay que comer tanto. Sí, no sé. Sí, es verdad que uno como que está ahí como agotado. ¿Quién es tu mejor amiga o mejor amigo de la tele? ¿Tu grupo soy duro? Es que no tengo mucho. Con la Maldonado yo me llevo muy bien. ¿Bien? Sí. ¿Dejuntarte? Sí, yo la voy a ver. Bueno, la última yo la voy a ver porque si viene para acá la linchan. Pero... Por lo general yo la voy a ver. Y no la he dejado nunca como sola. Hay cosas que me parecen que son bacanes de ella y otras que no comparto. Su actitud a veces de hablar de las otras personas no me gusta. ¿Y tú le decías a ella cuando la Maldonado te parece? Sí. Y hay pelea y conversaciones, pero se acepta nomás. Y tratamos de no hablar del tema, sino que a la cagada. Pero ella es una amiga tuya. Sí. Siempre me ha llamado con Nacho Gutiérrez, lo cual me llevo bien. Nacho encantado. Con qué mamá me llevo bien ahora. Bueno, con varios en general me llevo bien. ¿Dobre este primer plano cuando quedó la cagada con el video? Con ninguno. No. No, con ninguno me llevo. O sea, me llevo bien, buena onda con Nacho sí, porque es mi amigo y todo. Pero... ¿Cómo fue el caguin de ese video? ¿Cuál es la firme de ese video? La firme es que hicimos un video un día que nos llamaron de pauta, vamos a ir a grabar algo entretenido al Cerro San Cristóbal. Tal hora, a las nueve, con buzo, todos con buzo, que las nueve en el canal nos vamos a partir en nada, todos juntos, camarógrafos, todos bacán, listo. Llegamos allá y no llegó Carla Julio, con buzo. Llegó vestida de jeans con polera y la obligación era buzo. Y yo con ella no me llevo muy bien. Hoy día me llevo bacán con ella. Ah, ya te llevas mal. Pésimo. Ya. Y la cosa es que ella va y dice, ay, pero vuelvo al tiro porque voy a mi Porsche y la gusteó. Y yo ahí ya me cargo. Y le dije, buen puta, hagamos un video para que esta otra, porque se muero dos horas, yo embarazada. Y voy hago el video y tenías algo que decir y ahí parte el video. Y va ahí, los otros se van de madre, el otro dice otra cosa, después puras cosas que la gente puede ver en el video todavía y yo el video lo grabo en mi celular. Ya. Lo muestro en pauta. Adelante, Carola. Ya. Le paso un CD a Carlos Valencia, que era el jefecito de nosotros. Todos teníamos esta cuestión. Y paso un año. ¿Un año? Un año. Ya. Y esto fue grabado en enero y en diciembre. Ya. A mí me llaman, me estaba yendo muy bien, está en mi mejor momento, me llaman de Mega, de Canal 13, con mucho más lucas para irme al canal. Y una semana antes sale el video. Y Canal 13 me dice, no, muchas gracias, Mega también. Y dije, ¿qué onda pasó? Y la cuestión no caché nada. Y sale el video y ahí me quedó la caga. ¿Cómo se filtró ese video? Se supone. No, no se supone. Se filtró porque yo después ya averigüé, puse todo un temita porque Manuel, Manuel, Manuel. En ese tiempo yo estaba con Manuel. Ya. Y él me había regalado celulares cuando venía de afuera y todo. Entonces celulares como con relojes bonitos y todo. Y yo dejé ese celular botado porque me gustó otro. Y lo dejé en mi velador. Y él va a vender un grupo de celularitos que teníamos, para comprarse el celular más bacán. Entonces se lo pasa a un gallo que vende celulares y le lleva este celular. Y nunca, yo le dije, no, a ver. Yo nunca le dije que había un video en el celular. Y cuando lo vende, el gallo se hizo el vivito y empezó a mandar esta cuestión por todos lados. Y se viralizó. ¿Qué tan grave era el video para que quedara una cagada tan grande? Y yo el video lo grabo en mi celular. Ya. Lo muestro en pauta. Adelante, Carola. Ya. Le paso un CD a Carlos Valencia, que era el jefecito de nosotros. Todos teníamos esta cuestión. Y paso un año. ¿Un año? Un año. Ya. Esto fue grabado en enero y en diciembre. Ya. A mí me llaman, me estaba yendo muy bien, está en mi mejor momento. Me llaman de Mega, de Canal 13, con mucho más lucas para irme al canal. Y una semana antes sale el video. Y Canal 13 me dice, no, muchas gracias. Mega también. Y dije, ¿qué onda pasó? Y la vuelta no caché nadie. Y sale el video y ahí me quedó la cagada. ¿Cómo se filtró ese video, se supone? No, no se supone. Se filtró. Porque yo después de averigüe, puse todo un temita. Porque Manuel. Manuel, Manuel. En ese tiempo yo estaba con Manuel. Ya. Y él me había regalado celulares cuando venía de afuera y todo. Entonces celulares como con relojes bonitos y todo. Y yo dejé ese celular botado porque me gustó otro. Y lo dejé en mi veladora. Y él va a vender un grupo de celularitos que teníamos varios celulares para comprarse el celular más bacán. Entonces se lo pasa a un gallo que vende celulares y le lleva este celular. Y nunca, yo le dije, a ver, yo nunca le dije que había un video en el celular. Y cuando lo vende, el gallo se hizo el vidito y empezó a mandar esta cuestión por todos lados. Y se viralizó. ¿Qué tan grave era el video para que quedara una cagada tan grande? En ese día... Hoy día nada. Hoy día lo mismo. Te cagáis de la risa. Pero en su tiempo sí. De hecho a ellos les quedó la cagada. Estuvieron que pedir disculpas si no me iban a echar a todos. Yo no pedí disculpas, entonces me echaron. ¿Te echaron ese minuto de televisión? Sí. Por ese video. Con guardia. ¿Cómo con guardia? Con guardia. Explícame eso. ¿Cómo con guardia? ¿Te pagaron con guardia por qué? Porque yo dije que yo no fui la que subí el video. Y no tenía idea tampoco como había sido. Después yo le pregunto a Manuel y me dice... Ah, puede ser el celular que yo vendí que está en el velador. Pero puta, dime que será mi celular y todo ya. Y yo le digo a mi equipo... Te lo juro por Dios que yo no tenía idea. No, yo no subí el video. Yo no tengo ni siquiera mail. Hasta el día de hoy yo no tengo temas de... No cacho nada de lo que es redes sociales. Más me Instagram con suerte. Y ahí yo le dije a Julián... Que yo no era Julián. No me pescobero ni embajada. Ni me miró. No le importe nada. ¿Y eso lo hablaste después con Julián? Sí, sí, sí. Hasta el día de hoy. Por eso no tenemos tampoco muy buena onda. Ah, no dice que... O sea, tenemos una muy buena onda en televisión que podemos hacer una tele bacán. Pero en persona no tenemos nada. Me estáis deseando. No. Yo te vi en... ¿Podemos hablar con Julián? Pero... Y además le decía a Julián que hagamos un programa juntos y todo. Bueno, espera. No, esto le dije. Él me dijo. No, nunca le dije. Mentira. Ya. Ah, pero no suena. Después... Que a mí no me importaba Julián, pero sentía que era el que tenía hijos, que estaba todo... Me afectaba. Quería hacer un tema después familiar y todo eso. Entonces lo podía afectar. Y le afectó heavy. Después... Pasa el tema en que... Eh... Jordi nunca pescó nada. Jordi es el mundo de Vilcipal que me cago en la risa. Lo amo. Y le digo a la Fran que yo no fui. Entonces... La Fran estaba muy molesta igual porque obviamente todos iban a perder su pega por culpa del video. Y le digo, te lo juro, Fran, que yo no fui. Te lo juro por mis hijos, porque... Y de verdad que yo no soy. Sí. Y empecé a escuchar rumores que no me creía. Y un día la llamó por teléfono y le digo, Fran, ¿tú de verdad crees que yo soy el video? Tengo mis dudas. ¿Fue honesta? Sí, pues. Yo le digo, ¿en serio? Ya, pues. Hasta aquí sería la más, pues. Y nunca más no hablamos. ¿Nunca más te hablaste con la Fran García Guido? No, nunca más. ¿Y eso ha pasado cuánto? Ya, 10 años. 15 años. 10 años. ¿Y si te encontráis con ella? Ahorita es buena onda. ¿Y antes tenías una amistad? Sí. Sí, pues. Cumpleaños, todo. ¿Y qué te pasa ahora? ¿No te dan ganas como de... volver a juntarte con ella, como de... restablecer esa amistad? No. No, porque no dudó de mí, pues. Y yo puedo tener cualquier defecto, menos mentirosa. Tengo una... A ver... Espérate. Pero es lo mismo. ¿En serio? ¿En serio? Es lo mismo. No, te da lo mismo, papá. Tenés que ser más tú, nomás. Vamos. Mira, tú no me vienes a decir quién es tú, vos. ¿Está claro? No lo creo. Pero bueno, así es la vida nomás, po. No acepta lo que quiere nomás, po. Yo soy yo nomás. Porque tú me estás tratando mal, ¿entiendes? Porque yo te lo digo en la cara. Las personas están... Yo te lo digo en la cara. Ajá. Yo también te lo digo en la cara. Hacer así, pachá. Que no fuiste capaz ni siquiera de mirar, porque te dio julepe. Bueno, yo te puedo hacer eso en la cara ahora. Hálo. Hálo. ¿Quieres hacerlo ahora? Hálo. Tú ya sabes. Hálo. Ya, ¿qué te acordás de ese minuto? ¿Esa fue la que duraste cinco días? En la granja. ¿Pero cómo duraste cinco días? Explícame eso. ¿Llegaste y qué pasó? ¿Por qué iba a estar en la cagada que en cinco días te echaron? Porque llegué a una casa cochina, sucia, y son todos unos sucios, por la mayoría. Se nos limpiaban, yo me da asco todo. Y ahí fue cuando me da asco, me da asco, me da asco, me da asco. Yo ese día dormí, habían ratones, y dormí arriba de la mesa de la cocina, que era tres veces más grande que esto. Limpié los cuadros. ¿Cachai qué? Como obviamente fue la granja antes, después fue la granja VIP, las sábanas eran asquerosas. Estaban manchadas como se había ido la Vicky con el EGA. Le habían puesto con mucho cariño aquí dormimos nosotros. Yo no voy a dormir en esa cuestión, me da asco. Yo llevé mis sábanas, no me dejaron entrar. Aparte dormíamos en colchones de paja. ¿Ya? ¿Y por qué te echan? Porque me peleé con todo el mundo. ¿Pero qué te echó? ¿Te eliminaron? El público. ¿El público? La people, la people. La misma people que después... Sí, la people que no me entiende, por la chuchi. La people que después te tiró para arriba, ni más Sergio Lago. Sergio Lago. ¿Eh, vos? Y Sergio Lago cuando dice, quiero decir, que vamos a eliminar a alguien por el público, y yo lo miro así y digo, ah, ya, me echaron a mí por un 80%. Acerca del hecho de enfrentar la salida. Es una semana de competencia, una semana ardua, sin lugar a dudas. Sí. Tenías intenciones de prolongar tu estadía acá. ¿Qué te pasa con eso? Es triste. Eh... No, a nadie le gusta perder, a mí tampoco. Vamos, nos vamos. ¿Te parece? Claro. Te acompaño. Por ahora, muchachos. Muchas gracias. Ustedes pueden regresar. Y nos vemos. Nos estamos viendo. Hasta luego. Muchas gracias. Que estén bien. Chao. Yo me miré así. Yo me hice así. ¿Y cómo supiste? ¿Cómo supe? ¿Por qué? Yo creo que si tú me le valen todos callan, pues dije, si son todos fomes. ¡No! Y me hice para... ¡Obvio que me van a echar! Pues es lógico. ¿Y eso qué significó en tu carrera? ¿En tu carrera mediática? Ahí te comentaste la fiera. Sí, pues. Yo salí como en doce portadas. Eh... Y la última noticia pone, la fiera... Dejó la embarrada, la fiera, la fiera. Y dije, uy, qué bacán, que voy a llegar a la fiera. Y ahí fui a la fiera. Y después, la misma people que te echó, te tiró para arriba. Sí, porque la people... No me entendía en ese momento. Y ahora me entiendo. Así que les di el tiempo. Tengo este otro que no sé si es... Esto es... Con la número dos, Pamela Díaz. Mmm, el pollo. Luego... Un pequeño 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 pequeñoaya. Perlinas. 才 con el menos conocida. Eso es como hecho. Entonces te complicates su fiune, y qué es lo más seleccionamento. Supongo bueno, eso me imagina, Sí. ¡Gané! 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 ¡Primira vez! ¿Se fue la primera y única vez que ganaste? Sí, la única vez. Mira mi pelo. ¡Ay, mira el chaleco del pollo! Mucha época. ¿Sí? ¿Chaleco como de tenis? Sí. Eso fue Canal 3 en un estudio. Acá en Santiago de Chile. Yo a la Guasa, a la Carmela. No, muy bueno. ¿Te gustaría animar el Festival de Viña? Sí. ¿Te gustaría animar el Festival de Viña? ¿De verdad? ¿Por qué te gustaría animar el Festival de Viña? ¿Y crees que podías hacerlo ahora, más adelante? ¿Con quién te gustaría animarlo? Cuando hice el Festival de Ichato, con Cristian y con Sánchez y con Petacha y Luz O'Hara. Dice, tres años siguió. Encontré que es atómica la experiencia. Es malito, ¿eh? Pero es como una experiencia que tampoco podéis controlarla y eso me agrada mucho. El vértigo que genera esa cuestión, que va a entrar algo, pero no sabéis lo que va a pasar. Él como, aparte yo me mandé una embarra heavy cuando fui a Dichato. Gonzalo Cordero era el director y estaba en mi oreja. Y yo la primera estupidez que hago, digo, chiquillo, hagamos la bola. Bueno, te lo juro. ¿Qué te dijeron? Fue así como, ya, yo así, sin cachar nada, y me miré así Luz O'Hara. No cachando nada, así como diciéndome, ¿estás estúpida o se fue con la cara? Y ahora, ¿y atrás? Y ahora, ¿ah, insistís ahí? Sí, pues, eran, en ese, fue el primer Dichato, que habían 250.000 personas. Yo había puras cabecitas como que fueran así, una guay chica, pero así hasta la mamma. ¡Vámonos de arriba! ¡La bola, la bola! Y todo, estúpida, no puedo creer esta guayapa, me la había. Y seguían, me decía, no puedo creer, estoy haciendo esta guayapa. Y como me hablaban, yo encuentro, pero no me retaban, pues. ¿No me decían que parara? Y yo decía, no puedo creer que seas tan estúpida. ¿Tú sabes lo que sea? ¿Te saques de chistoso, tú, te saques de esto? No, yo sabía que estaban enojados, pero no me decían que parara. Y como me tenían que decir, para, yo parada, o cambiara algo. Y aparte que venía la bola gigante, pues, si venía toda la gente así, ¡guau! ¿Cómo iba a parar la bola? Ah, ¿la gente hizo la bola? Sí, pues. Y Luichos Jara así, morado, rojo, por eso, entonces no sabía qué hacer. ¡Para la hueá, no se te oscura decir nada! Y de repente, ¡guau! Y pasó la bola. Y bueno, vamos ahora con el artista, no sé cuánto. ¿Y sientes que fue una bonita experiencia? Es bacán, porque no sabís qué iba a pasar. No tenía idea si es que te pueden pifiar. No tenía idea si es que va a haber algún desudicado que te va a gritar algo. ¿Tú querías ser carrera animadora ahora para adelante? No quiero hacer lo que me haga feliz. No necesito ser animadora para estar como en primera fila. Yo igual me gusta estar detrás o acompañar. No tengo un tema así como digo, si no soy animadora, no. También soy perfectamente banalista. ¿Con quién animaría Viña? Si tú tuvieras la posibilidad de animar Viña. En un tiempo, siempre dije, porque yo quería hacer una carrera internacional, dije que el perfecto para mí era Cristian de la Fuente, porque ambos éramos morenos, estupendos, divinos, preciosos. Y aparte que él tenía una carrera internacional en ese momento. ¿Qué pasó? Cristian de la Fuente, y ahora... ¿Ahora? ¿En qué lo animaría? ¿Y se te puede animar? No, no tengo ahora ninguno así como para nombrarlo. ¿Tendría que nombrarte a ti? No, estoy preguntando. No, cualquiera yo creo que sería muy buen partner. No, nos queda otra. ¿Ahora te importa cualquiera? Sí, porque es un desafío mío, no es del que tengo el compañero al lado. Pero un buen compañero ayuda a que uno mejore. Siempre voy a tener un buen compañero. Bueno, pues ya a Felipe no se te ocurrió, ¿eh? No, de hecho nosotros decidimos no trabajar juntos. ¿Cómo? Si trabajamos juntos la noche nuestra. Pero ahí nosotros no hacíamos el amor. Ah, y hicieron que ahora que hacen el amor, no van a trabajar nunca más juntos. Hasta mientras dure, digamos... Trabajamos en cosas de Instagram y cosas así, pero... Pero además no, ¿eh? No, porque fue un mes claro, porque una vez estábamos peleados, distanciados y... Y mi actitud es muy distinta. Hoy después yo me prendí en la luz y es como que no pasó nada. Entonces el país y me voy, ¿cómo que no te pasó nada? Sí, estoy enojada, pero yo soy como don Francisco. Pero él no. A él le costaba un poco más. Entonces me decía, veníamos desde una discusión. Ya veníamos tres días sin vernos. Entonces no es agradable sentarme contigo y conversar como que no pasó nada. Ah, la discusión usted durará harto, tres días. Máximo. Máximo son los únicos... Yo habría durado dos, tres días. Máximo dos, tres días. Y es mucho más. Y es mucho. Es muy fome. Porque después nos buscábamos de una u otra forma. Pero es fome, pues yo encontró... Y es verdad, o sea, yo lo hacía igual porque yo soy como macanchera, me cargo la risa, pero hay gente que no puede. Entonces dijimos, ¿sabes qué? Si los dos de verdad queremos ser el gobierno, trabajemos juntos. Pero si hay dinero... No. Podemos cambiar eso. Tengo lo siguiente. ¿Ves bien? No. Oye, ya. Tengo dos canciones. No, ya no me gusta la Ana Gabriel. ¿Eres atrevida? Sí. Entonces, chao. ¿Eres algo? No, no hay que ver. ¿Te gusta esa canción o no? ¿Te gusta la cambio? ¿Te gusta o no te gusta? Eres atrevida. Pero ese es como de... Cuando tú no estés o yo no esté, uno recuerda este momento. Oye, un problema. ¿Qué? Yo no sé escribir. ¿Vos lo que querías? Pero... Lo que querías es una cosa simple. Martín. Confiando. Querido Martín. Pero no le hay lo de lo anterior. Te quería decir dos cosas. Ya. Lo primero es que... Salud. Me encantó conocerte más. Gracias por recibirme en tu casa. Sé que este es un lugar que me imagino... representa mucho para ti porque aquí están tus familias, están tus hijos. y ha sido una bonita conversación. Y como dijimos al principio, no nos conocíamos mucho. Es verdad. Creo que hoy día nos conocimos... Quizás lo que no conversamos en 20 años, lo conversamos hoy día en algunas horas. Y te traje un regalo. Y... Y también te quiero pedir un favor. ¿Qué? No, nada malo. Nuestro regalo es para ti. Tú hablaste... ¿Tú hablaste de tu people? Sí. Tú hablaste de tu people. ¿No me dijiste a la gente ahí en ese padrón? No. Hablaste de tu people y que tu people te entendió. Y yo estoy de acuerdo contigo que te entendió. Y esta es... La mirada... De un artista... Con respecto a ti. ¿Qué? Que es parte de tu people. Un artista de la calle. De la gente. Ya va acá, me gusta. En la Plaza de Armas. Este es un regalo bien pensado, ¿verdad? Y espero que te guste. Córtalo tú mismo. ¿Y cómo se llama el chiquillo? ¿O chiquilla? Ahora lo vas a ver. ¡Ay, qué bacán! Me encanta el regalo. ¡Ay, qué lindo! ¿Y tengo que cortarlo así? Sí. Córtalo como tú quieras. Lo puedes abrir tranquila. ¿Por qué esta tijera? Tijera de uñas. Que era la única que encontré en mi casa. Si no está ahí con viñuelas. No se trata de cortar el pelo. No se trata de cortar el pelo. ¡Ay, qué bacán! ¡Me encanta el regalo! Ojalá te guste. Es un detalle muy bonito, a mi juicio. Porque... Me encanta esto. Guárdalo, papá. Porque es claro, con las flores... que no ocupan agua. De verdad, que así o me estáis haciendo una broma. De verdad. Tiene que ver un poco con... con las dos cosas importantes para ti. O algunas de las cosas más importantes para ti. ¡Ay, los niños! ¡Qué bacán! ¿Cómo se llama? ¿Igor? Igor. ¡Ay, gracias! Se pasaron. Es un artista de Plaza de Armas que pertenece a mucha gente que le sigue y que le quiso dar su mirada con un lápiz, con su talento. A ti. ¡Ay, qué bacán! Le muchas gracias, Igor. Te mando un beso. Bacán. Gracias por el detalle. Está muy lindo. Es una de las cosas que más me importan a mi familia. Confío. Muy bacán. Lo voy a guardar. Lo voy a pegar... No, está ayudándolo por el lado de mi televisor. ¿De serio? Sí, y le voy a sacar un insert y se lo voy a dedicar. Muchas gracias. Así que bacán. Y lo otro es que este es un momento muy personal donde yo le pido a todos los invitados o conversadores de tú a tú que escriban unas líneas, unas cinco o seis líneas de lo que quieran de esta conversación. Y lo firmen. Y esto yo lo voy guardando. ¿Por qué? Para cuando tú no estés o yo no esté, uno recuerda este momento. No hay un problema. ¿Qué? Yo no sé escribir. Pon lo que yo querí. Pero... Lo que querí es una cosa simple. Oye, yo me tengo que ir. Martín. Confiando. Querido Martín. Pero no leáis lo anterior. La gente es mentirosa. Ni te conocen. Ni escriben que eres bacán. Oye, pero si nadie me ha escrito nada que no haya vivido en la conversación. Gracias, muchas gracias. Es un momento imposible. Le da color al flaco. Oye, pero si esto es... Tienes un amigo. Esa hueá es mentira. Ya, pero... ¿Cómo estás? ¿Cómo estás mentira? Ya, con puta la hueá. Ya, pues. ¿Cómo suena? Pero esto no está permitido. Ya voy a escribir. Hola, Martín. Fue un agrado. Que tampoco es mi amigo. Me cae bien. Prometo no pelarte. Ni hablar mal de ti. Éxito de tú a tú. La fiera.